Los vamos a dejar con un artista muy especial. Y van a ver porque digo que es muy especial. Y deja que la vean como viene vestida. Ustedes saben mover el cucu. A ver, ¿cómo se mueve el cucu? Recibamos con un fuerte aplauso a este escenario a... ¡Patricia Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Mueve tu cucu! ¡Mueve tu cucu! ¡Mueve tu cucu! ¿Cómo está Miami? ¡Los quiero! ¡Gracias! Muchachito del Caribe que te escribo y no me escribes Ni no mandas ni una postal Aún recuerdo el balanceo de tu cuerpo Y me mareo cual sirena navegando en el mar Muchachito divertido me aceleras los latidos Cuando dejas tu silueta volar Dices como un gato Y mis ojos como un plato No te pueden dejar de mirar ¡Mueve tu cucu! ¡Mueve tu cucu! ¡Mueve tu cucu! ¡Mueve tu cucu! Mexicano cuando baila Mexicano cuando besa Ya se sabe que lo hace de verdad Y no es que lo comparen Pero mexicanos caben en la mesa Madre a la mitad Es el rey del bamboleo Es el rey del jaripeo Cuando sale a la pista a bailar Es el alma de la tienda Es el bueno de la orquesta Su salero no se puede aguantar ¡Mueve tu cucu! 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 A ver todos a mover el cucu ¡Vamos! 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 ¡Mueve tu cucu! 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 ¡Gracias!